Música Maravilloso día para ustedes, que tal amigos de Youtube, nuevamente estamos aquí con ustedes y en esta oportunidad les vamos a enseñar como convertir los números que son negativos en color rojo y al mismo tiempo como hacer una numeración personalizada Bienvenidos a mi canal, indicarles que tenemos diferentes listas de reproducción para ustedes temas relacionados con Excel, soluciones para tu computadora, programas también así como también otros datos super importantes, gracias a todos los que ya se suscriben a nuestro canal no olvides, si aún no te has suscrito, suscribirte y al suscribirte activar la campanita de notificaciones de esa forma cuando subamos el próximo video, inmediatamente tú puedes ser el primero en verlo Vamos, directo al grano, vamos a abrir para ello un archivo de Excel Muy bien, aquí tenemos el archivo de Excel, lo que vamos a hacer es crear una numeración Vamos a ponerle alguno de estos números negativos Vamos a poner por acá algunos números con decimales Correcto, ya tenemos nuestra numeración En primer lugar, aquí a través del formato general sin formato específico, no sale de esta manera Entonces lo que queremos lograr es que estos números negativos se conviertan en color rojo de forma automática y al mismo tiempo se pongan dentro de un paréntesis Para ello seleccionamos nuestra lista en todo caso seleccionamos toda la columna nos vamos aquí a formato más formato de número aquí en personalizada identificamos, aquí dice rojo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver para que nuestros números nos queden a dos decimales entonces en la primera parte pondríamos punto cero cero aquí en vez de esto que salga simplemente negativo borramos el negativo ponemos paréntesis al final ponemos punto cero cero cerramos paréntesis le damos aceptar correcto, como se puede ver los números han quedado de color rojo de forma automática cuando ingresemos al siguiente número negativo con algunos decimales lo va a redondear automáticamente a dos dígitos y si ponemos números positivos con algunos decimales igual también redondea a dos dígitos bueno, en la segunda parte de este video vamos a crear por aquí una numeración personalizada por ejemplo, sería ítem-01 ítem-02 pero yo no quiero estar copiando a todos sino lo que quiero es que en esta columna me salga de forma automática correcto hacemos lo siguiente vamos a poner la numeración ahí está que nos salga ítem-01 correcto, esa es la idea seleccionamos ya sea solo el segmento de los números o toda la columna de acuerdo a nuestra forma de trabajar nos vamos nuevamente a formato de número más formato de número personalizada y aquí elegimos el primer cerito vamos a ponerle otro cero más para que nos salga a dos dígitos es decir, 0-1 0-2 0-2 y así sucesivamente entonces acá lo vamos a poner entre comillas ítem espacio cierra comillas le damos a aceptar como pueden ver ya se ha hecho de forma automática por acá ingresamos los siguientes números 15, 16 y así sucesivamente y ya está de forma personalizada también lo podemos hacer de la siguiente forma para que sea más automática podríamos decirle así con la función fila igual fila ahora cierra paréntesis menos para que nos salga desde el número 1 entonces verificamos que estamos en la fila número 2 entonces lo que voy a hacer es restarle la fila anterior sería menos 1 y de esa forma ya nos sale el número 1 de forma automática ¿cuál es la ventaja de esto? es que cuando nosotros eliminemos algunas filas la 11, 12 y 13 en este caso clic derecho eliminar y la lista se actualiza de forma automática lo que no ocurre cuando los números son ingresados de forma manual con esta función fila te permite hacer de forma más automática todos tus trabajos que tienes que hacer entonces ahora vamos a personalizar voy a personalizar toda la columna vamos a formato de número personalizada le agregamos otro cerito correcto y voy a hacer por ejemplo como si fuese una venta como si fuese una venta como si fuese una venta actualizando eso es todo lo que le queríamos mostrar en esta oportunidad recuerda que en la vida siempre tienes que perseguir tus sueños tus metas tus objetivos a seguir siempre adelante no olvides suscribirte a nuestro canal muchas gracias hasta la próxima gracias